¿Cómo apoyar a una persona con discapacidad visual en los contextos de acción humanitaria? Todas las personas con discapacidad deben ser consideradas dentro de los planes de acción humanitaria. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para interactuar con una persona con discapacidad visual. Acércate a la persona con discapacidad visual. Identifícate con tu nombre. Y antes de ofrecer tu apoyo, pregúntale si necesita ayuda y cómo le puedes colaborar. Si la persona con discapacidad visual ha confirmado su necesidad de apoyo para orientarse, descríbele en los escenarios y ofrécele indicaciones muy precisas. Por ejemplo, arriba o debajo de, a la derecha o a la izquierda. Sé lo más descriptivo posible. Si requiere asistencia, ofrécele tu hombro o antebrazo para que puedas guiarla hasta donde debe ir. Nunca le tomes de la mano o del bastón, ni los empujes por detrás. Si te vas a ausentar, avísale con anticipación para que esté informada de tu ausencia. Asegúrate que la información sobre servicios de apoyo y ayuda humanitaria que vas a compartir con la persona con discapacidad visual sea accesible, adaptada, adecuada y aceptada por ella. Puede ser en audio, sistema braille o macrotipo, que son letras grandes para personas con baja visión. Si estás brindando apoyo a una persona con discapacidad visual que esté en situación de vulnerabilidad durante una emergencia humanitaria, como la pandemia COVID-19 o por condición de desplazada, debes considerar que puede utilizar medicamentos. Pregúntale si lo hace. Si es así, asegúrate que los tenga y los utilice. Igualmente, puede requerir de cuidado y atención médica permanente. Asegúrate de que pueda tener acceso a servicios médicos de manera oportuna. Es compromiso de todos y todas garantizar entornos y servicios accesibles a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades les permite gozar plenamente de todos sus derechos y libertades fundamentales. Estas recomendaciones están fundamentadas bajo los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como también de los principios de la acción humanitaria inclusiva. Este video ha sido realizado por RIADIS, H.I., COAMEX y SODIS, con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACMI.